¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía amigos! He descubierto un truco para jugar al The Last of Us remasterizado de PS4 en Xbox One amigos Y es increíble, ¡oh! ¡Estoy flipando en serio! Estoy flipando jugando a los exclusivos de PS4 en la Xbox One Y es totalmente real, ¿eh? O sea, no es nada fake, o sea, podéis ver ahí cómo está el menú de Xbox One Es que ya me conozco yo a los fanboys de Sony que siempre dicen que esto es un fake, que es un vídeo de YouTube Y ni mucho menos, ¿eh? O sea, mirad, ¿eh? O sea, me muevo, ahora enfoco con la linterna Eli ¿Veis? O sea, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ¡oh! ¡Es impresionante amigos! ¡Es impresionante! Y la verdad es que encima, ¿vale? Encima que podemos jugar a los juegos exclusivos de PS4 en Xbox One Si tienes una Xbox One X, ¿vale? Mejora el juego de la PS4, ¿vale? Lo mueve a 4K nativos y 60 frames Y es una técnica locura amigos, o sea, es increíble cómo se ve, ¿veis? Para que veáis, ¿eh? O sea, es increíble Estoy jugando en la Xbox One, acabáis de ver cómo me acaban de enviar un mensaje, ¿cierto? O sea, no es nada fake, en serio Es que los fanboys de Sony son unos rabiosos, ¿vale? Porque he descubierto el truco de jugar a sus juegos exclusivos En la Xbox One, y es increíble, estoy deseando de que salga el de las sofas parte 2, ¿vale? Buah, y ¡oh, oh! Madre mía, en serio ¿Jugar al de las sofas parte 2 en la Xbox One X a 4K nativos y 60 frames? Eso tiene que ser una técnica locura Y ahora entiendo, claro, porque, ahora entiendo por qué los fanboys de Sony son tan ardidos, ¿vale? Y les jode, porque claro, ellos realmente, ellos no pueden hacer este truco Ellos no pueden jugar a los juegos de Xbox One en la PS4 En cambio, nosotros, gracias a este truco, sí que podemos hacerlo en serio Nosotros, los usuarios de Microsoft y Xbox One, tenemos lo mejor de las dos compañías Y eso es increíble, amigos, eso es increíble Tenemos los mejores juegos exclusivos de Xbox One Y también podemos disfrutar de los mejores juegos exclusivos de PS4 No me digáis que eso es maravilloso A ver, fanboys de Sony, decidme ¿A que vosotros no podéis jugar a los juegos de Xbox One en PS4? Pues lo siento, sabéis, he equivocado de compañía, en serio Lo vengo diciendo vídeo tras vídeo Que la mejor compañía que hay y que existe Es la Microsoft y la Xbox One, en serio Solo hay que ver, en serio Solo hay que ver, es que es increíble, en serio Poder jugar a los juegos exclusivos de PS4 O sea, en la Xbox One Y encima que se vean mejores Pues claro, eso a los fanboys de Sony Les tiene que joder a rabiar, en serio Y luego siempre están diciendo No, es un fake, es falso, eso no es real, eso no es real Mirad como lo muevo Pap, 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 pap No es ningún vídeo, o sea Realmente, ¿dónde se ve que es un vídeo? No, estoy jugando realmente Estoy jugando en la Xbox One al The Last of Us Y es increíble, amigos O sea, es increíble Cómo se ve O sea, gráficamente es espectacular O sea, y realmente que mejore el O sea, que mejore el Xbox One X Y que se vea mejor el The Last of Us Es maravilloso, amigos Es maravilloso Así que, esperando a que salga el The Last of Us Parte 2 Yo obviamente lo voy a jugar en la Xbox One X Que es donde se verá muchísimo mejor Pasa lo mismo que con Red Dead Redemption 2 Que su mejor versión es en la Xbox One X Así que, joder, mirad Otro mensajito ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Esto es fake? ¿Esto es fake? No, amigos Es real como la vida misma Es real como la vida misma Lo que pasa es que a los fanboys de Sony Les jode Les jode que podamos jugar a sus juegos exclusivos En serio En cambio, ellos no lo pueden hacer Ellos no lo pueden hacer Buscarme un vídeo Buscarme un vídeo en YouTube Donde jueguen Los fanboys de Sony A un juego de Xbox One en PS4 Buscarme un vídeo O sea, es que no existe No existe eso En cambio, la Xbox One Sí que te da la posibilidad de hacer eso Y es maravilloso, amigos Es maravilloso Brutal En serio Brutal Tenemos los exclusivos de PS4 Y encima Mejorados ¡Poo! Igual, amigos Hasta aquí el vídeo Lo siento, fanboys de Sony Reventad el botón de like Para que se entren los fanboys de Sony Este vídeo se tiene que hacer viral Que los usuarios de Microsoft y Xbox One También podemos jugar a los juegos exclusivos de PS4 ¡Poo! Igual, amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, por favor Dale like Compartir Y como dirían los fanboys de Sony Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós ¡Poo! Tete 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 Tete